¡Hey, hey, hey! Viciados y viciadas, soy Hame, que estamos de nuevo aquí en Kingdom Rush. ¡Vengaza! Bueno, pues vamos a jugar. Vamos con el tanque, porque no recuerdo si lo utilizamos mucho en el vídeo anterior. Así que vamos a utilizar el tanque todavía, le hemos subido un poquito de nivel. Vale, entonces vamos a ir con él. Las torres. Pues más o menos voy a seguir con las mismas, porque quiero probar una estrategia que se me ha ocurrido. No sé qué tal funcionará, pero quiero probarla. Entonces vamos a probar en la pantalla siguiente. Plaza de los Anurians. Observa, general. Mira cómo huyen mientras nuestro glorioso ejército marcha con fuerza imparable. Pero cuidado, puedo sentir algo. Extraño en la magia que emana de este lugar. Podría ser el poder de la oscuridad. Si estoy en lo cierto, deben ser detenidos de inmediato. Bueno, pues vamos a recordar que estáis en veterano. Y bueno, pues a ver, la cámara no acabo de ponerla bien hoy. Bien, vale, perfecto. Bueno, pues voy a hacer una combinación, ¿vale? Tenéis Instagram, Juanmecooficial, para seguirme y enterar las cositas. Lo primero es ver las puertas que hay que proteger. Tenemos dos puertas, una a cada lado. Así que es muy bien, sobre todo para manejar a un héroe. Vale, pues pondremos a este héroe aquí, porque no sé lo que viene. Imagino que van a venir, estos van a venir en esta dirección. ¿Vale? Y estos van a venir en esta dirección, ¿vale? Ah, vale, estos vienen hacia aquí y estos vienen hacia aquí. Qué bien. Vale, tenemos aquí cositas. Esto supongo que luego saldrá, se activará con el tiempo. Hostia, este es el sapo de Futurama. Gloria al hipnoto. Hipnosapo, encuentra al hipnoto. Y ahí se han activado estas cosas. Vale, o sea... Bueno, se activan al cabo de un rato. Imagino que son para bloquear un poco a los enemigos. ¿Vale? Vamos a probar un poquito a ver qué hay por aquí. Ya sabéis que siempre me gusta mirar bien todo. Tenemos aquí cositas. Hay muchas cosas que ver, pero nada veo que se pueda tocar. Vale, no se puede activar nada, no se puede... Vale, parece que se están ahora cargando. Vamos a dejar que se carguen a tope. Vale, pues no veo nada que hacer aquí. Y nada, os voy a contar en qué consiste mi estrategia, ¿vale? Mi estrategia va a consistir en una mezcla de lanzadores de huesos con arrecifes de los profundos. ¿Por qué? Porque con esta mezcla tenemos daño rápido a distancia físico con daño mágico a distancia y infantería para frenar, ¿vale? O sea que cumplimos un poco las funciones, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Magia con infantería. Vamos a poner aquí otra vez esto. Aquí vamos a volver a poner esto. Y bueno, pues de la manera que están colocadas aquí las torres, creo que lo vamos a hacer más o menos así. Aquí vamos a meter esto. Aquí vamos a meter esto para meter aquí una infantería. ¿Vale? Aquí vamos a meter estos para meter aquí un poquito de infantería también. Perfecto. Aquí vamos a meter infantería. Infantería. Torre, torre, torre. Vale, pues esto sería. Es una mezcla que, bueno, no está nada mal. Vamos a meter estos aquí. ¿Vale? Y pues más o menos está todo. Me quedan 140 que lo vamos a usar para subir una torre esta. Que está más en estos dos caminos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar qué tal sale mi estrategia. No sé qué tal me va a salir, la verdad. Aquí, bueno, aquí tenemos el tanque. Así que quizá debería haber mejorado aquí abajo mejor. Vamos a meter ayuda de todas maneras porque ahora de momento están viniendo por aquí. Y bueno, pues por lo menos... Eh, pues ponía que venían por aquí, pero están viniendo por aquí. Así que es muy gracioso que me indiquen un camino que no es el que están tomando. Pero vale. Bueno, pues el tanque tiene el poder de lanzar unas granadas de fuego. Un napalm. ¿Vale? Así que vamos a usar el napalm. Vamos a utilizar un rayo aquí. Porque la verdad que estos anurianes tocan mucho las narices. ¿Vale? Vamos a meter mejora de tiradores. Y bueno, pues tendríamos que meter sobre todo magia. Vale, y ahora vienen anurianes por aquí. O sea que esta puerta está siendo más atacada que el resto, ¿vale? Así que es muy bonito. Vamos a meter al tanque aquí. Bien, vamos. Y este anurian grande. Vamos a ver si le podemos meter un poquito más de fuerza aquí a la magia. Es una buena combinación de daños. Pero claro, ahora todavía está muy verde, ¿vale? Hasta que mejoremos. Lo bueno del tanque es que va con tres soldados. Así que, bueno, por esa parte bien, ¿vale? Más o menos vamos a meter ahora fuerza de magia aquí. Además que al subir la fuerza de magia estamos mejorando la infantería que tenemos aquí metida, ¿vale? No he usado todavía los... No sé cómo llamarlo, las cabezas. Los cuernos estos de sapo. Porque no sé muy bien, no sé... Siempre se me olvidan este tipo de cosas que están en pantalla. Siempre se me ha acabado no olvidando de usar. Vale, pues mira. Están ahí aturdidos. Le vamos a meter el fuego. Bien. Nos quedamos un poquito. Vamos a meter un rayo. Eso es. Y vamos a meter mejor aquí en cuanto podamos. Venga. Se tienen que morir. Eso es. Vale. Parece ser que de momento esta puerta es la que más está siendo atacada. Es que, ¿veis? Me dicen que por aquí van a venir. Pero antes se han desviado. Cosa que no lo veo normal. Pero bueno. Vamos a ver. Lo malo del tanque, por ejemplo. Pues que es muy lento para moverse hacia otro punto, por ejemplo. Si yo lo quisiera mover aquí, pues lo tendríamos jodido, ¿vale? Bueno, pues mira que bien. Se ponen a asaltar los anurianes y se van de un punto a otro y nos revientan, ¿vale? Así que bueno. Vamos a meterles aquí fuego. Cuidado porque los anurianes rápido avanzan demasiado, ¿vale? No nos interesa que avancen tanto. Mira. Ya están aquí. Ya están aquí. Vamos a meterles rayos. ¿Vale? Menos mal que la bobina terla se va a cargar a este. Bien. Bueno, pues están aquí. Cuidado. Vamos a meter fuerza. Vamos a meter fuerza también aquí. De momento no se nos ha colado ninguno, pero casi. Bien. Vamos a ver. Vamos a meter aquí fuerza. Bien. Vamos a meter aquí fuerza. Vamos a meter... Vale, vamos a meter esto. Vale. Pues lo he usado y no sé qué ha pasado. No sé si les hago más daño o no sé qué pasa. Bueno, pues vamos a meter aquí al tanque. Porque veo que están viniendo en esta dirección. Así que bueno. Vamos a meter más fuerza de estos. Vamos a meter más fuerza aquí también cuando podamos. Vamos a meter, por ejemplo, aquí fuego. Que van a venir por aquí y que se jodan. ¿Vale? Entonces, bueno. No está mal. La estrategia me gusta, la que acabo de seguir. Lo que pasa es que está floja. Vale. Enemigos nuevos. Canalizador Anurian. Aprendices de la taumaturgia Anurian. Irradian un aura poderosa magia que potencia aliados cercanos a ellos. Mejora aliados a su alrededor. Resistencia mágica media. Vale. Peligrosos. Hay que cargárselos. Y erudito Anurian. Grandes y sabios. Estos Anurianes necesitan grandes reservas de magia. Disorben el poder de compañeros y aprendices para lanzar poderosos hechizos. Mejora su daño cuando está cerca de los guardianes. Y acumula cargas mágicas. Resistencia mágica alta. Vale. Pues esto quiere decir que este tipo de enemigos hay que cargárselos rápido. Y este también. ¿Vale? De todas maneras, sobre todo físico. Hay que hacerle físico porque la magia le hace poco. Bueno. Vamos, que no es poco. Vale. Va a venir hacia aquí, hacia el tanque. Así que bueno, el tanque lo vamos a dejar donde está. De momento no veo necesario tener que llevar el tanque aquí a esta puerta. Vale. Vamos a meter un rayo aquí. Ya que están estos aquí. Venga, bien. Perfecto. Vale. Vamos a meter fuerza aquí en cuanto podamos. Otra cosa muy importante que es que quiero que tengáis claro es... Vale. Pues estos se están dividiendo un poco, yo creo. Vale. Vamos a meter napalm aquí. Rápido. Bien. Una cosa muy importante que cuando subamos mucho los soldados estos, sabéis que... Bueno, vamos a traer el tanque aquí. Vale. Y no tenemos nada aparte del tanque, así que... Se me nos van a colar. Vale. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Y esperemos que los frene como sea. Vale. Vamos. Mierda, me la han roto. Vale. Rápido. Vale. Vale, 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 vale. Aquí. Bien. Esto. Vale. Los esqueletos. Los esqueletos. Cuando mejoramos esta torre, hay dos cosas muy buenas en los tiradores de hueso. Vale. Que son... Vale. El tanque se ha muerto, pero los soldados siguen estando, que es lo importante en este momento. Vale. El soldado, a ver si sale. Tanque, 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 tanque. Vale. Aquí. Venimos a esta puerta. Bien. De momento, bien. Vamos a meter aquí mejoras. Vamos a meter aquí esto. Vamos a... Dejamos ahí. Lo que yo decía. Eh... Que no me da tiempo a hablar mucho. Eh... Podemos meter soldados, para que los soldados vayan saliendo. ¿Vale? Entonces, bueno. Eh... Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a meter mejor aquí de soldados. Bien. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter aquí, además, esto. Que además, ese... Ahí, 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 ahí. Ahora sí les hemos pegado bien. Vale. El tanque no va a hacer falta aquí. Así que el tanque se viene aquí. Que parece que los más fuertes están viniendo por esta zona. Vale. Entonces, vamos a meter fuerza de huesos aquí. Otra cosa muy buena de los lanzadores de huesos. Es que con poco dinero. En teoría, poco dinero. ¿Vale? Vale. Esos se van a morir ahí. Bien. En teoría, ¿vale? Poco dinero. No es poco dinero, precisamente. Pero esto, con 93 de oro. Mejoramos aquí todo esto. ¿Vale? Vamos a meter aquí, además. Esta ayuda. Venga, metemos al tanque aquí atrás. Y cuidado, cuidado, cuidado. Que está la cosa jodidilla, ¿vale? Porque estos se nos van a colar, ¿eh? Se nos van a colar, sí o sí. Su puta madre. Se nos cuelan. Vale, pues... Está fallando la estrategia. Que te cagas, ¿vale? Vamos a meter un golem aquí. Porque a lo tonto nos hemos quedado con 16 corazones. Y menos que vamos a tener, porque vienen para acá, ¿vale? Vamos a meter, además, ayuda aquí en el tanque. Lo malo que el tanque es más lento. Si fuera Belesad, seguro que lo haríamos bastante mejor. Pero bueno, nada. Este vídeo se va a quedar para que veáis un poco distintos tipos de enemigos nuevos. Y ya estoy jodido. Porque tengo 14 de... Se ha puesto la cosa muy mal en poco rato, ¿vale? Y encima no estoy usando esto. Que me podría ayudar mucho los aturdes, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a meter aquí fuego. Vamos a meter aquí ayuda. Vamos a meter aquí esto. Y bueno, como veis. Pues hay muchas torres que no las he mejorado. Y hubiera necesitado que estuvieran mejoradas. Por ejemplo, esto. Que hubiera metido soldados aquí para este camino. Y bueno, pues... Jodidos, jodidos, jodidos. Os digo más. A lo mejor la infantería esta no es tan útil. Y hubiera sido mejor... Que se yo. Meter, por ejemplo... Los rayos de plasma. Por ejemplo, las gemas. Pero ¿qué pasa? Que esta infantería se vuelve muy buena cuando la tenemos muy subida. ¿Vale? Cosa que todavía no podemos. Porque claro, estar subiéndolo todo es imposible. Entonces, bueno. Vale. El tanque se va a quedar donde está. Vamos a meter aquí esto. Eso es. Que los aturdamos. No los hemos aturdido. Así que muy bien. Vamos a meter mejora de esto. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a cierto nivel... Los... A mejorar la torre al máximo. Vamos a meter aquí rayo. Eso es. Bien. Vale, 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 vale. Vale, mi viciada, mi viciada. Mira, la estrategia no funciona. Así que voy a dejar la partida esta. Y básicamente vamos a... Mira, ahora es cuando hace daño realmente, ¿vale? Esto es lo que hace daño. Los huesos aquí a tope. Pero ya nada. Mira, vamos a... Para no hacer más larga la partida, vamos a dejar... Vamos a salir. Esta estrategia no ha funcionado como yo esperaba. Pero bueno. Hemos subido el tanque. Le podríamos meter, por ejemplo, mejora de fuego. Pero para la siguiente ya voy a usar a Beresad. Porque de momento es el héroe que más me conviene, ¿no? Además que Beresad, lo de la lluvia esa que... Que inflige daño a toda la pantalla es brutal. Entonces, para aprovechar este vídeo. Ya que, bueno, no hemos podido pasar esto. Vamos a intentar... Pues básicamente hacer el... El heroico de esto. De la cervecería dorada, ¿vale? Vamos a luchar. No recuerdo muy bien esta pantalla. A ver cómo era. Vale, pues mira. Vamos a hacer Beresad aquí. Y bueno, pues... ¿Qué tenemos? Robot Mandíbula. Vale, pues mira. Vamos a... Beresad un poquito más aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter un mausoleo aquí. Vamos a meter un... Aquí. Un lanzahuesos. Aquí vamos a meter otro lanzahuesos. Aquí vamos a meter un mausoleo. Y aquí vamos a meter un lanzahuesos. Y la he cagado porque aquí abajo he metido una mierda. Y aquí arriba he metido mucho. Vale. Entonces ya empezamos. Vale. Empezamos muy mal, ¿vale? Esto creo que además que le empezamos a jugar en el vídeo anterior o algo pasó. No me acuerdo. Pero bueno. Como tenemos a Beresad. Sí, aquí creo que usamos un poquito el tanque. Pero bueno. Con Beresad lo vamos a hacer muy bien. Creo que no habrá problema de ningún tipo. ¿Vale? Así que bueno. A ver. ¿Qué voy a meter yo aquí? Pues lo siguiente. De momento tenemos además la lluvia por si nos hace falta, ¿vale? Pero de momento no la vamos a usar ahora. Os digo como lo que vamos a hacer. Vamos a meter aquí ayuda. ¿Vale? El mausoleo va bien para enfrentarse a estos. Incluso tenemos aquí si hace falta las bobinas terla. Cosa que de momento no creo que haga falta. Vamos a meter aquí un mausoleo. Para hacer daño mágico a los que vengan. Y con eso reventamos bastante. Perfecto. En el peor de los casos ya sabéis que tenemos, mira. Las bobinas terla. Y tenemos la lluvia de fuego para reventar un poquito. ¿Vale? Entonces vamos a seguir. Aquí podemos meter otro lanzador de hueso. Y así nos aseguramos ya de cargarnos a los que vayan a venir. Bien. Vale. No hay problema. Estos además tenían defensa física. Pero bueno, no pasa nada. No se está mal. ¿Vale? Aquí vamos a meter otro lanzador de hueso. Bien. Y aquí atrás meteremos mausoleos. ¿Vale? Estos dos mausoleos y otro lanzador de hueso aquí. Y aquí meteremos lanzador de hueso y mausoleo. Bien. Por ejemplo aquí vamos a meter lanzador de hueso. Bien. No estoy utilizando la lluvia de fuego. De momento no la veo necesaria. Pero vamos a meter la lluvia de fuego para reventar rápido y conseguir rápido oro. ¿Vale? Mira, aquí vamos a meter un mausoleo aquí a lo último por si acaso. Bien. ¿Te daos cuenta que las tenemos al mínimo las torres y aún así vamos medianamente bien? ¿Vale? Así que bueno. No está mal. ¿Vale? Y además tenemos además... Es que Beresad es muy bueno. Beresad revienta. Así que bueno, vamos a llamar a la oleada porque vamos bien. Aquí podríamos meter otro mausoleo. Sí, yo creo que esa estrategia me gusta. Lo único que ya podríamos meter algo más de fuerza, ¿no? Pero bueno, de momento es que vamos bastante bien. Vale. Bueno. Mira, vamos a incluso usar un rayo porque hay que usarlo en algún momento. Así que... Venga. Vamos a usar otro mausoleo aquí. Vamos que incluso con torres en nivel 1... Vería factible el pasárselo. Vamos a usar la lluvia otra vez. Y reventamos. La lluvia es que es muy buena. Vale. Entonces este se va a morir. Ahora va a ser de lanzamiento de hueso. Y bueno, pues realmente solamente con los mausoleos estamos reventando bastante aquí. Vale. Bueno, vamos a meter aquí un poquito de ayuda. No nos confiemos. No nos confiemos. Que la última vez que me confié las pasé canutas, ¿vale? Así que bueno. No voy a pecar yo aquí de que nos vamos sobraos. Bien, bien. Este ya se escapa. No te vas a escapar, ¿no? Vamos a meter más lanzadores de hueso aquí. Y aquí hay que meter más fuerza, ¿vale? Que eso nos pasó la última vez y se me coló aquí uno. ¿Vale? Entonces vamos a meter aquí un rayo. Y el rayo caerá además por aquí. Venga, eso es. Y lo que vamos a meter es más fuerza de mausoleo. Que al fin y al cabo es el que más daño les hace a esta gente. Vamos a meter además la lluvia. Eso es. Bien. Bien. Entonces vamos bien. Se revientan. Y ya vamos a la siguiente oleada. Porque vamos bastante sobradillos, entre comillas. Porque aquí en este camino vamos peor, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Este qué pasa? Este daba igual con que le diéramos el caso a darle, ¿vale? Bueno, ahora que está ahí. Perfecto. ¿Para qué? Le damos poco porque no tenemos con qué frenarle. Vamos a frenarle aquí en cuanto a eso. Aquí estamos. Hay que frenarle porque si no vuelve a acabar. En cuanto no encuentra enemigo contra el que enfrentarse. Así que bueno. Venga, vamos a subir estas torres. Bien. Ya estamos en la oleada 3. O sea que más o menos fácil. ¿Vale? ¿Qué me hubiera gustado a mí en esta bandera sobre todo? Subir al máximo al menos una torre de estas. Y meter, pues, esqueletos. ¿Vale? Vale. Vamos a meter aquí este. Eso es. Porque si no, el minero se te puede escapar. ¿Vale? Así que intentemos que no se nos vayan. Vale. Entonces vamos a meter lluvia. ¿Vale? Ahí. Bien. Le hemos pegado con la lluvia. Y este, bueno, pues, se va a morir así, tal cual. Bien. Vale. Cuidado que no cabe. Eso es. Lo que hay que hacer es que no cabe. Porque como cabe... Vamos, sal. Bien. Eso es lo que tenemos que tener más cuidado con estos enemigos. ¿Vale? Los mineros. Los mineros se nos pueden ir muy rápidamente. Así que hay que hacer que no caben. Eso. Si se tiran un rato andando sin encontrar ningún enemigo, se ponen a cavar otra vez. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Vamos a meter más lanzamiento de hueso. Bien. Ya, aquí vamos bien, más o menos. Bien. A ver. Aquí habría que meter al geomante este. Lo bueno del geomante es que al no tener enemigos de suelo, pues, no se está metiendo escudos ni nada raro. Vamos a meter aquí por el minero. Perfecto. Vamos a meter más fuerza contra el... Aquí. Venga. Un poquito más de fuerza de tiradores. De hueso. Venga. Otra vez ahí el minero. Nada. Metemos otra vez ayuda aquí. No pasa nada. Aquí nos viene bien que el geomante esté viniendo por aquí. Porque al no tener que ponerse él el escudo es más débil, entre comillas. Pero bueno. Vamos a seguir aumentando aquí. Vamos a meter más fuerza de lanzamiento de huesos. Vamos. De momento la lluvia me la voy a guardar. Porque seguramente luego venga una oleada más potente. Y bueno. Pues vamos a llamar a la siguiente oleada. Y cogemos un dinerillo extra. Venga. Veremos. Perfecto. Y seguimos. Bien. Además Bresat de vez en cuando echa algún enemigo atrás. Ahora por ejemplo si vamos a utilizar la lluvia. Y dañamos un poquito a todo el mundo. ¿Vale? Vamos a meter aquí además más fuerza. Vamos a meter aquí además ayuda para el tema del minero que no se vuelva a enterrar. Y creo que si se nos puede esquepar uno en esta pantalla es porque andemos un poco despistados con el minero. ¿Vale? Así que cuidado con eso. Bueno. Pues. Estoy dando gracias por haberme quedado los desafíos heroicos y hierro para el final. Porque así para cuando me pasa lo que me ha pasado en este vídeo. Pues por lo menos puedo traer un vídeo en el que consigamos algo. Es que si no. Bueno. Vamos a seguir mejorando esto. Y 180 y metemos. Eso es. Esta torre al máximo. Y le vamos a meter más fuerza. ¿Vale? Lo que yo os decía. Con 93 de oro. Esta torre se vuelve super. Dañina. ¿Vale? Porque tiene 15-37 de daño. Pero es que sube 5 puntos de daño adicional. En cuanto le metemos. Mira. Ahora sube a 20-42. Está muy bien. Ahora sube a 26-48. Está genial. Y ahora. Cuando nos carguemos. Y daos cuenta que suben los huesos. Son como más grandes. Los huesos que tira. Hacen más daño. Y ahora por ejemplo sube a 31-53. Que es el máximo que hace a distancia. Pero como es rápida. En su disparo. Es un daño muy bueno. ¿Vale? Luego tiene lo de los esqueletos. Que va soltando por el camino. Y el golem. O sea que es muy útil. Estas torres. De las que más me gustan. Aparte del mausoleo. Que ya sabéis que el mausoleo. Tiene subida al máximo. Tiene cárgolas. Tiene más disparos. Dispara bastante más. Aparte es rápida también en disparar. Y luego aparte tiene posesión. Toma el control de un enemigo. Da igual si es fuerte. Flojo. Como sea. Y lo usa en contra de sus propios amigos. Es decir. Nuestros enemigos contra enemigos. Entonces nos viene muy bien. Porque tenemos nosotros un aliado más. Y. Es más. Más fácil para nosotros. Pues pasárnoslo. ¿Ves? Toma el control de un enemigo. Cada 23 segundos. Esto va mejorando a medida que le subimos. Luego. Un espectro adicional. Es decir. Que ahora mismo tiene 3. Pues podría tener hasta 5. Y luego 2 gárgolas. Entonces. Daos cuenta que. Entre este que mete esqueletos. Golems. Este que mete gárgolas. Podemos tener un montón de personajes extra. En el escenario para frenar enemigos. Sin problema ninguno. Vamos a meter la lluvia. Para hacer un poquito más de daño extra. Aquí vamos a subir el mausoleo. Y yo creo que lo tenemos más o menos hecho ya. Así que bueno. Vamos aquí a Mou. A echarle a Barney. Unas cervecitas. Que se. Que se coja la coja. Fuerza. Hasta que se caiga. Eso es. Caído. Es comparte. Vale pues. Vamos a meter los esqueletos estos. Aunque bueno. Los esqueletos ahora contra los geomantes nos vienen casi peor. Porque van a hacer que se metan escudo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. 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 Vale. Bueno. Eso es. Vamos a meter el escudo contra el de los huesos. ¿No? Ah pues si. Si se lo pone. Si. Se pone el escudo. Pero bueno. No pasa nada. El esqueleto tampoco le va a entretener mucho. Venga. Vamos a meter más ayuda aquí. Perfecto. Bastante bien. Vamos a meter el tema de las posiciones. Que me gusta. Mucho. La verdad. El tema de las posiciones es muy útil. Sobre todo cuando vienen grupos grandes. Imaginaos que vienen 5. Pues uno de ellos se convierte en aliado nuestro. Y ya son 4. Y aparte que el nuestro. Pues el que se ha convertido en aliado. Les revienta un poquito a ellos. Entonces eso es bueno. Vale. Vamos a meter la lluvia. Para ir dañando a estos. Bien. Venga. Subimos aquí esta torre. La tenemos al máximo. Vamos a meterle el daño adicional. Venga. Bien. 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 Y como veis. Es cuestión de esperar. Vamos a llamar ya la última oleada. No creo que tengan problema. Ya tenemos este con el daño al máximo. Vamos a meter aquí además. Para el tema de los mineros. Este. Perfecto. Vamos a meter aquí un poquito. Exacto. Eso es. Bueno. No pasa nada. El minero este. A ver. El minero se nos puede escapar. Así que hay que meterle aquí sí o sí. Un poquito de. De problemas. Al minero. Porque si no encuentra enemigos. Venga. Vamos a meter aquí lluvia. Dañamos al minero. No. El minero es que se entierre y no hacemos nada. Vale. Vamos a meter aquí además. Rayo. Para joder a esos mineros. Bien. Tenemos aquí. Eh. Eh. Ese minero. Que no se nos escapen los mineros. En serio. Que no se nos escapen los mineros. Que podemos tener muchos problemas sin se nos escapan los mineros. ¿Vale? Entonces hay que meter sí o sí enemigos aquí. O sea. Compañeros nuestros para enemigos de los mineros. Siempre aquí. Venga. Vamos a meter aquí además esqueletos. Que salgan por el camino. Perfecto. Se nos puede colar un minero fácilmente. Al ritmo que están viniendo. Aquí puede ser donde esté la clave del juego. Vale. Vamos a meter un golem. Y con eso nos aseguramos de tener aquí uno siempre. ¿Vale? Venga. Perfecto. Venga. Vamos a meter de todas maneras. Un esqueleto más. Extra aquí. Bien. Vamos a meter. Eh. Aquí ayuda. Porque aquí se está poniendo la cosa un poco fea también aquí arriba. Venga. Vamos a meter más ayuda aquí. Y bueno. Vamos a meter la lluvia. Podemos meter la lluvia perfectamente. Y no la estamos metiendo. ¿Vale? Vamos a meter aquí además. Más fuerza. Perfecto. Bien. Vamos a meter aquí la ayuda en cuanto podamos también. Esto es. Y bueno. Los mineros que estén aquí entretenidos. ¿Vale? Entonces. En cuanto podamos vamos a meter también el golem aquí. Y podríamos meter unas gárgolas también. Vamos a meter además aquí las posiciones. Bueno. Creo que esto es lo primero que tenemos que haber hecho en esta pantalla. ¿Vale? El meter el extra del golem. Venga. Y el golem, golem, golem. Vamos a meter aquí uno también. Lo vamos a poner aquí. Bien. Vamos. Golem. Perfecto. Tenemos ahí al golem. Ya tenemos aquí ayuda. Y bueno. Pues se acabó la pantalla. Y no tiene más. No tiene más. Ese se murió. Y estamos. Perfecto. Mis viciados viciadas. Ya sabéis. Hemos conseguido esto. Y bueno. Nos quedaría conseguir el hierro. Que lo vamos a hacer. Aunque sea la partida un poquito más larga. No creo que se tarde mucho esta pantalla. Solo podemos utilizar arqueros y lanzacohetes. Que la lanzacohetes no soy yo un partidario de ellos. Pero bueno. Vamos a meter aquí a Beresad. Como lo teníamos. Y voy a meter solo arqueros. Quitando. Mira. Voy a meter por ejemplo. Un lanzacohetes aquí. Voy a meter un lanzacohetes aquí. Lanzacohetes. Lanzacohetes. Por ejemplo. ¿Vale? Voy a meter más lanzacohetes de los que suelo meter nunca. Y entonces me voy a quedar ahí tan pancho. ¿Vale? A ver que tal se me da. Espero que no se dé mal. ¿Vale? De todas maneras. Los lanzacohetes. Tienen que dar. Bien. De hostias. Digo yo. ¿Vale? En cuanto podamos. Vale. Bien. Vamos a meter aquí arqueros. Eso es. De todas maneras. Tenemos poderes ahí guardados. ¿Vale? De momento no los vamos a usar. Vamos. Bien. Bueno. Pues nada. Seguimos. Vale. 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 Vamos bien de momento. Además. A ver. Esa se las apaña muy bien solo. Contra toda esta gente. Lo que tengo que meter es fuerza aquí por si acaso. ¿Vale? Pero bueno. Como tengo los poderes ahí reservados por si acaso. A ver si subiéramos a ver esa al máximo. Y así subimos el poder este de la lluvia. ¿Vale? Que nos viene bien. Venga. Aquí podemos meter un lanzacohetes. Y aquí un par de arqueros. Yo creo que sería lo suyo. Vamos a meterlo así. ¿Se las o? Venga. De momento vamos muy bien. Lo bueno también de Beresad. Lo que tiene. Que solo los enemigos que ataquen a distancia le van a hacer daño a él. Así que es muy difícil que a Beresad le maten. ¿Vale? Me puedo equivocar perfectamente. Pero creo que no. Vale. Bien. Bien. Vamos a meter más arqueros por aquí. Aquí podríamos meter lanzacohetes. Y aquí arquero y arquero. Por ejemplo. Mira. Por ejemplo. Ahora sí que hay muchos enemigos. Pues lluvia. Y los reventamos todo un ataque. Esto significa. Lanzacohetes aquí. Perfecto. Bien. 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 Vale. Vamos a meter aquí por ejemplo. Ayuda. Y con esto reventamos. Perfecto. No me hace falta ahora todavía usar ningún tipo de poder. Pero bueno. Seguimos. 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 Parece que no viene ninguno por aquí. Hasta que empiecen a venir. A lo mejor es porque no les estamos dando tiempo a que vengan. Pero. Por si acaso. Yo creo que estos. Si vendrían por aquí. Si. Mira. Estos vendrían por aquí. Lo que pasa es que no están llegando. Porque los estamos reventando antes. ¿Vale? Así que cuidadito. ¿Vale? Simplemente. Mucho cuidado. Bien. Ahí está. Bersad. Sacando el golem. Cuando menos tiene que sacarlo. Ahora estará el geomante. Metiéndose escudo. ¿Vale? Metemos ahí que arqueros. Y por lo suyo sería. Meter mejoras cuando sea ya. Ya sea de arqueros. O de lo que sea. Yo creo que voy a meter mejoras de lanzacohetes. ¿Vale? Que son mucho más caras. Pero bueno. A ver que tal se nos da. Subiendo el daño que hacen. Bueno. De momento me voy a guardar los poderes. Además Bersad ahora los hace huir. O sea que. En eso va muy bien. Bueno. Pues ahora en cuanto metamos. Una más de arqueros aquí. Vamos bien. Aquí lo que más me preocupa. Pues los mineros. Porque no tenemos. Ningún tipo de torre. Con infantería. Que los frene. ¿Vale? Imagino que lo habrán pensado. Y a lo mejor no te van a meter mineros en esta. En este desafío. No lo sé. No lo sé. Entonces vamos a meter el lanzacohetes. Le vamos a meter. 210 de oro. Así que ahora a esperar. ¿Vale? A esperar. Sin más. Hasta que no estén cerca de la puerta. No voy a usar la lluvia. Cerca de alguna puerta. O por lo menos. Que les quede un poquito. Mira. Pues ahora. Ahora por ejemplo. Este que va a llegar aquí. Vamos a usarlo. Perfecto. Entonces vamos por aquí. Eso es. Este. Cuidadito. Pero bueno. Como vienen geomates por aquí. Me voy a esperar. Pero este. Este geomate. Puede dar mucho por saco. ¿Vale? Entonces. Vamos a meterle un rayo. ¿Vale? Con el rayo. Le reventamos. Eso. Eso es lo que yo quería. Vamos a meter mejor aquí de lanzacohetes. Porque aquí he visto que estamos muy. Muy jodidos. ¿Vale? Y este lanzacohetes me quedo con ganas de haberlo subido. Pero bueno. No pasa nada. Lo subiremos después. Eh. Creo que no he llegado a probar el lanzacohetes al máximo. Creo. No me acuerdo. Puede que sí. No me acuerdo. Sí. Me suena que sí. Que se acababan montando como en una especie de motocohete. O algo por el estilo. Así que bueno. Vamos a. A ver si terminamos. Y bueno. Vamos a ver. Vamos. Bueno. Pues bastante bien. No vamos. Mal tampoco. Vamos a meter por ejemplo lluvia. Ya que tenemos ahí los gemantes estos que encima vienen por esta zona. Pero bueno. Vamos a meter aquí. Cuando podamos. Más fuerza. Y esperemos que no nos jodan. ¿Vale? Estoy viendo que se están acercando mucho a la puerta. Y vamos a tener que traer a Beresad aquí en un momento. Venga. Beresad. Lo bueno de Beresad es que es más o menos rápido. Venga. Vamos a meter aquí además. Esto. Bien. Aunque se van a meter escudo. Pero bueno. No pasa nada. Ahora. ¿Ves? Beresad los hecha un poquito para atrás. Y no pasa tampoco nada. Vamos a meter aquí mejora de lanzacohetes. Perfecto. Y con esto reventamos un poquito más. Venga. Ahora hace daño de 44-63. Que es un daño bastante bueno. ¿Vale? Así que no deberíamos tener problemas. Vamos a meter rayo aquí. Perfecto. Además que el rayo se va también para ahí. Bien. Vamos a meter ahora Beresad aquí abajo. Bien. 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 Vale. Habría que meter fuerza de arqueros. ¿Vale? Porque sí. Porque estamos muy flojos en arqueros. Vamos a meter la lluvia. Además. Eso es. Bien. Vamos a meter aquí. Además esto. Venga. Vamos a meter un rayo ahora en cuanto se vaya este. Vale. Venga. Vale. Bueno. Ese más o menos se va a morir. ¿Vale? Vamos a meter aquí. Esto es. Bien. Vale. Vamos a meter más fuerza aquí. Y 280 y metemos más fuerza de arquería. ¿Vale? Geomante a tomar por saco. Eso es lo que yo quería. ¿Vale? Pues vamos a meter. Eso es. Al máximo de arqueros aquí en esta zona. Bien. Vamos a meter aquí además un poquito de esto. Y creo que más o menos parece que no van a salir más enemigos. No me equivoco. Creo que estos son los últimos enemigos ya. A ver si sale la lluvia de fuego. Bien. Vamos a meter más fuerza aquí. Y vamos a meter aquí esto. Eso es. Y creo que sí. Que se acabó la partida. Vale. Mis viciados y viciadas. Pues hemos conseguido desafío heroico y hierro en un solo vídeo al final. Y bueno. Pues no va mal la cosa. No va mal la cosa. Así que vamos a dejar aquí el vídeo. Ya sabéis. Jueganme. Que espero vuestros comentarios. Espero vuestras suscripciones. Vuestros likes. Y mañana más. Y mejor. Y mañana más y mejor.